de la ciudad de San Diego. Mana de San Diego se concentra en desarrollar las habilidades necesarias para que las mujeres latinas puedan realizarse como profesionales en el mundo actual de los negocios y este fin de semana estarán realizando pues su conferencia anual. Para platicarnos del objetivo de este evento nos acompaña Rosa María Robles, expresidenta de Mana en San Diego. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto verte en esta mañana. Realmente. Tan guapa como siempre, muy platicadora. Aquí estoy charlando muy padre contigo en los comerciales. Y bueno, pues ahora nuevamente, ya después como año con año lo han venido haciendo, viene esta conferencia que se enfatiza en las mujeres de éxito. Bueno, Mana de San Diego tiene la conferencia este sábado y va a ser de siete a las tres de la tarde en el colegio de Southwestern College. Van a ver diferentes talleres de liderazgo, de salud, de finanzas. Va a ser una conferencia buenísima. ¿Por qué va a estar buenísima? Todas las mujeres que nos están escuchando se preguntan, bueno, ¿qué tipo de talleres o qué temas van a abordar? ¿O por qué tienen que asistir? Bueno, porque la conferencia es un día donde vamos a estar varias mujeres de diferentes experiencias, que vamos a tener diferentes talleres en cuestión de, por ejemplo, de liderazgo. Si quieren ser líderes en la comunidad, en su casa, en el trabajo, también tenemos información sobre la salud, vamos a tener panelistas, Mayra Álvarez que va a venir a hablar, vamos a tener diferentes... ¿Quién es Mayra Álvarez? Mayra Álvarez es una persona que está dirigiendo o trabajando con el Departamento de Salud y Salubridad del estado de, más bien dicho, de la nación, ¿no? Y también va a estar la chef Marcela Valladolid, vamos a tener diferentes talleres en cuestión de negocios, ¿cómo comenzar un negocio? ¿Cómo mantenerse saludable? Son diferentes talleres, una exposición que vamos a tener, vamos a tener cuidado de niños, si se preocupan por no venir por el cuidado de niños, entonces vamos a tener eso, una comida a mediodía, va a ser un día perfecto, pienso que todo el mundo debería asistir. Bueno, todas las mujeres, ¿verdad? Bueno, no solamente para las mujeres, es para las mujeres, pero claro, si los caballeros quieren asistir, apoyar a sus esposas, a sus hermanas, a sus madres, ¿por qué no? Obviamente. Excelente. Oye, y me comentabas que va a ser nada más un día, el 13 de octubre, que es sábado, ¿cuál es la agenda? ¿A qué horas empieza y a qué horas termina? ¿Y cuánto cuesta? Sí, cuesta 50 dólares, el precio regular para estudiantes es 30 dólares y la conferencia comienza a las 7 de la mañana con un desayuno continental, los talleres, digamos, como dos talleres en la mañana y después a la a mediodía es donde va a estar la exposición, no la exposición, sino que la la plática principal con Mara Álvarez y Marcela Valladolid y los demás talleres y luego terminando con la exposición, con postres, charlando, van a tener productos de venta, exposiciones de diferentes comerciantes de San Diego. Claro, esta conferencia la organiza Mara de San Diego y para quienes no conocen, pues, esta organización, platícanos ustedes a qué se dedican y qué es lo que ofrecen ustedes para las mujeres. Bueno, Mara de San Diego es una organización sin fines de lucros, es una organización para mujeres que todas somos mujeres, que somos voluntarias. De mujeres para mujeres. De mujeres para mujeres, pero ahora ya tenemos más hombres, así es que nos estamos, este, ¿qué te diré? Haciendo un poquito más incluso en cuestión de los hombres en nuestras vidas, ¿no? Y tenemos el programa de becas que hemos dado más de trescientos mil dólares al día, del tiempo que hemos comenzado, porque hemos estado aquí en San Diego más de veinticinco años, y también tenemos las ferias de salud, tenemos las becas, tenemos el programa de hermanitas, el programa de hermanitas es el programa principal, tenemos mentoras que ponemos a las muchachitas como las niñas de doce, doce, trece años más o menos, hasta el día que se gradúan para que se gradúen de la preparatoria, entren al colegio, reciban su beca, es algo que de verdad es un gran orgullo de ser una mentora. Claro que sí, pues muchas gracias por su colaboración en la comunidad, y tiene nuevamente los datos, la conferencia de mujeres de éxito, si usted quiere asistir, de siete a tres, nunca me dijiste cuánto costaba. Pues a cincuenta dólares el precio regular, treinta dólares para los estudiantes, es algo que pienso que va a ser una buena inversión para usted. Por supuesto que sí, además nuestra compañera de aquí de Univisión, Bárbara Medina, pues va a ser la maestra de ceremonias de este evento, así que si ella lo está apoyando, y además mujeres como tú lo están apoyando, vale la pena asistir. Gracias por... Gracias por ver el video.